Y mientras tanto, los vecinos de la zona buscan la forma de continuar luego de esta balacera. Sin embargo, algunos no tienen forma de reparar los daños causados. Después de compartir con usted esta nota de nuestro compañero Josué González, hay tres temas muy destacables. La primera, la señora padece una discapacidad auditiva, se le compró un aparatito y no funciona. El aparato vale 5 mil pesos y la reparación cuesta mucho dinero. Ahí hay una oportunidad de ayuda. Por supuesto, bueno, esta petición es para las autoridades. En otras ocasiones, en otras balaceres, en donde ha habido daños a terceros, han respondido, se les ha reparado sus casas a las personas, incluso también el daño moral a las personas que han requerido atención psicológica. Y bien, veremos la nota de los pequeñitos que vivieron en carne propia esta balacera y en el kinder. Ojalá que las autoridades en esta ocasión de Apodaca se acerquen. Claro, ahí están las tres. La discapacidad auditiva, la ayuda de esta persona, el apoyarla con la fachada de su casa, por supuesto, y el ayudarla también de manera psicológica con todo el entorno, con toda su familia, para poder salir adelante, salir adelante de un evento tan amargo como este. Tan amargo y tan cotidiano, desafortunadamente. Y bueno, un operativo de decomiso de vehículos se llevó a cabo como parte de un robo de un lote oficial, esto en el municipio de San Pedro también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!